vale, que tienes que hacer no tengo 200 pavos vale, tenemos una misión con el o algo así que nos da cosas nuevas si pagamos 200 pavos no, medical no esto se queda, lo que tengo si el first time key se queda vamos a comprarnos más dinero vamos a comprar más dinero sería guay poder comprar dinero con descuento y eso está morando a mí me está molando es un poco es un poco junk en algunas cosas pero mola y estoy seguro que te puedes hacer a él solo que son las primeras partidas claro, entonces apesto más en lo que me acostumbro a hacer cosas vamos a hacer quiero hacer un sweeping quiero hacerlo, maldita sea vamos a intentar lo de uno todavía tenemos que conseguir trozos en el scouting también hay bichos pero parece que son más fáciles bueno, bueno faltan un par o tres de primeras más sí, molaría además que fueran bien pero bueno no sé que lleva bastante tiempo ah, o sea vale, te quedas todas las recompensas que lleves cuando mueres te las quedas así que realmente morir tampoco parece para tanto este juego vale, no puedo escanear vale igual estaría bien saber eso que no podemos escanear tío, otra vez el micrófono está loquísimo no lo puedo creer es que espera que dispare si no esperas o sea, me muero ya vale pero bueno a lo que iba si no esperas a que dispare saltas un poco antes te revientan vale, vamos a ver voy a pillar el cuchillo en lugar de en lugar del MF que no lo estoy usando casi parece que puso más el micrófono vale esto debería ser suficiente para la quest del otro vago tenemos dos si nos hemos podido llevar la de antes vale, vamos a intentar solo por curiosidad tú no soy general found ok pues nada otra vez la madre que me parió tiene suerte que se hayan colocado juntos ya está se jodió vamos a matar uno pero esquivar o sea, es difícil o sea, esquivar es tienes que apartarte completamente de su camino yo supongo que tienes que aprenderte como ataca cada enemigo parece que esquivar hacia ellos también funciona con estos buena esquiva esa última ha sido lo mejor esto lo puedo cortar me imagino que vamos a tener más goals de todas formas buena me ha salido de la casa no me jodas me voy a morir otra vez V voy a morir otra vez chaval vale, me está explicando cómo sale el medkid gracias bien veamos no, tú no tú tampoco ahí está carne de culito de ghoul estoy en la mierda no sé todo no sé si molesta o sea, estoy bastante seguro que esto está bugeado estoy oyendo voces de más por aquí tenemos esto que nos manda para allá ah, pues, pues sí bueno, dado que morir aparentemente no quita nada pues, pues seguir explorando supongo que aquí la idea es preparar un poco las cosas ¿no? las personas tenemos no la quiero poner encima de la puerta sería un poco raro no hay nada en el baño vale, ¿esto está lleno de muertos? no vale, esta vez no dice que no hemos detectado nada hay que haber algo por aquí ¿en serio? ¿no? ¿no? este micrófono no me está ayudando mucho probablemente hay algo ahí vamos a ver vas a agarrar unos bonos porque si no me muero incluso con los bonos probablemente me muera también es en esta sala de aquí vale, pues vamos a poner una trampa en la puerta no sé qué es el 6 nada qué gusto y tenemos un nuevo tipo de araña es que esto sigue avisando en todas partes no sé supongo que lo que debería hacer lo que puedo hacer es limpiar la casa y luego paso con el MF a ver si eso ayuda tocará este señor aparentemente no hace nada eso vale, tenemos aquí otro charco todavía vale aquí vamos a encontrar algo es un críptido que no hemos visto todavía es ahí al lado ¿what? ¿what? me acaba de haber marcado por aquí de todas formas igual es al otro lado creo que esto no está bien el miércoles no tengo decidido todavía lo que será por cierto he leído la pregunta y al final no mira, estaba fuera puta con gusanos bueno vale vamos a poner esto aquí es la única trampa que tengo por el momento así que lamentablemente no es muy buena contra este pero la evasión madre mía la cantidad de evasión que tengo me he fallido todos que locura el eme no 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 es de dar yo vueltas vale es de es de porcentaje vale miren por aquí jah cago la puta es que me tengo que pasar con el lmf porque esto es inútil De hecho, ¿qué cojones? Lo que voy a hacer va a ser salir Y voy a quitar el El micrófono Ya hemos visto lo útil que está siendo en esta misión Y vamos a ponernos el MF En su lugar Espera, no es mi furgoneta Furgoneta hasta aquí Supongo que técnicamente podría estar usando munición Normal Si tenemos que mezclar Resulta extraño que no puedas llevar dos tipos de munición Y cambiarlos o algo que sea Y tengas que salir de Del sitio Vale Creo que he cometido un grave error Bueno Iba a decir que me ha perdonado la vida del juego, pero No sé yo No Te cago en todo Te has esquivado más hacia adelante Estoy seguro que además era el último que quedaba Te cago en todo No, acá es que tenemos Tenemos cosas Así que podemos Vamos a hablar con este He subido de nivel además En algún momento Si soy nivel 6 A base de morir Vale, igual 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 mejoro el daño de las pistolas Es de los revolvers Esos Y recargar más rápido Yes Porque Vale Vamos a ver No, tú no Bar No, no eras tú Eras tú Ah, cuatro trozos de gold Específicamente Tienen que ser Una buena puta Vale, pues Voy a vender Cosas que no son trozos de gold Pero no vale nada Tenemos Uno solo Vale Supongo que estas son Las red hats Las que venían pequeñas Un montón Y vamos a pillar este Tenemos 221 dólares No vamos a pillar los gold Creo que ya sabemos suficiente de ellos Sabemos que Les afectan las palas de plata Que justo me he quitado Para la ocasión Y sabemos que Les afecta Bueno, sabemos cómo se esquivan Voy a ponerme la chaqueta esta Mejor Para durar un poco más 10 Y vamos a vender esta Es literalmente una mejora Total Podría haber pagado Las cosas extra De este tío Pero mejor así Venga, Exorcite Vale, balas tenemos Y todo eso Así que Vamos A intentarlo una vez más Tenemos que matar 3 golds más Y hacer los trozos Ya casi lo tengo Ya casi lo tengo Cuando La cosa es Las puertas Vale Ir con un poco de ojo Echar una trampa antes Sin problema Sobre todo si sabemos Que va a haber Críptidos dentro Porque puede Puede facilitar mucho Las cosas ¿O no? Y por lo demás Pasar completamente Antes de entrar Voy a mirar A ver si hay otro Parásito de esos Que dispara Los mierdas Aquí fuera Porque las dos Últimas veces Que he hecho esto Teníamos un cadáver Fuera Ahí está Vale Aquí tenemos Esto Que va como por aquí Igual es esto Ajá Fingerprints Vale Voy a ir a por las Balas de plata De todas formas Aunque No sirvan para todos Para los bichos Que me interesan De lo que está saliendo aquí Creo que es mejor Porque quieran Las arañas Pequeñas Son las que No que era Lo que Lo que he visto Antes Que Recuerda que me he pegado Que Que las balas de plata Me hacían mucho Contra estos Ah no Pues si Espera Llevo incendiaria No 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 Estás haciendo plata Que llevo Incendiaria Llevo incendiaria Vale Estos bichos pequeños Son los que O sea que Al final Lo que yo quería hacer Que era poner Quiero ponerme las de plata Así que me pongo las otras Ya que tiene Vamos a pasar primero Vamos a hacer primero La Pasada principal Eso es Vale Aparentemente no puedes pegarles Mientras están En la pared Oye Me ha tangado un poco Creo que Creo que me ha robado un poco Hay un poco de 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 daño Pero bueno Vale Tenemos el cuchillo Aquí No Uh El 3 Es que cambia el número En el que están Depende de donde las tenga colocadas Vale 2 de 4 Vale Esto es todo Estoy mirando A ver si A ver si Que si Vale Creo que esto suena Cuando no hay nada Si no suena fuerte Es que no hay nada Creo que aquí Todo hace MF y todo Hace Todo Vale Todo te marca Todo Es solo Que No sé Supongo que algunos Serán más fáciles de encontrar Que otros Vamos a poner esto aquí No está bien puesto En este pasillo puede haber un Un gold tal vez No Mejor Y esto es la puerta principal Vale O sea Estas casas son gigantescas Me he quedado sin trampas de gasolina Resulta que tengo que comprar más Que cosas Vale Seamos que está Ahí detrás Pero La prueba está Por aquí No O sea Venía para acá Pero Luego miramos Vamos a mirar aquí Primero Vale Este ya hemos matado Lo que fuera Vale Y es aquí Donde está Esta Un tipo específico De sangre Es Lo suyo Vale Sodio Sodio ¿Dónde es? Por aquí Seguidme Seguidme Pringaos Todavía me pega Qué asco de gente Bueno Vale Hemos usado eso Menos Buena Perdio Pues no No es como pensaba Creía que simplemente Huía O sea Rodaba hacia él Sería Sea suficiente Pero Pero no Vale ¿Cuántos? No tengo ya Un millón de estos ¿Me queda uno? He venido con uno Y he matado dos Aquí no En esta misión Puede ser Vamos a curarnos En las últimas Chaval Hola ¿Hola? Sí, no Está usted bien Vale 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 Ese que Lo oscuro Supongo que será de las otras arañas Un known Un known Está Fuera ¿Por qué no puedo hacer este? Igual ya lo he hecho Vale Sí Son las otras arañas Lo que nos dice ¿Qué? Esas requerían fuego Creo ¡Oh! Bueno Al menos tenemos toda la carne Eh Tío Aciertaré alguna vez Vale Ahí está ¿Este dónde ha salido? Ha sido aquí, ¿no? En esta sala Que no me ha mirado Es un váter Vale Vamos a ver Es ahí detrás Si miramos Aquí Balas incendiarias Sí Lo habíamos visto ya Pues voy a Voy a mirar primero Creo que lo habíamos sacado antes, ¿no? Sí Por eso ya no vemos nada, creo Vamos a Vamos a ponernos balas incendiarias Porque vamos a tener unas cuantas arañas de esas Y probablemente nada más Creo que ya hemos limpiado toda la casa con eso Sí 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 Estos son los famosos que venían después Que nosotros los encargábamos de sacar que ¿Qué había pasado? Bueno, pues Pues este es el que viene después Uy Esto igual es una mala idea No ¿Por dónde se iba? Era Aquí abajo hay una puerta En esta sala ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué? No Y resulta que Que pasan por debajo de la puerta Vale Ya está Hemos matado todos los críptidos Vale Vale Entonces ahora Cuestión de Buscar Las pocas evidencias Que quedan Este está lleno de cadáveres Aquí La ha muerto aquí Te odio Déjate No 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 era nada eso Esto aquí Lo hemos sacado ya ¿Esto ahora lo hemos mirado? Sí Creo que incluso con la mejora El MF no llega a casi nada El micrófono no nos sirve para nada Porque toda la casa hace ruido Y Lo de los rastros Obviamente Si no Uy, espera ¿También puede haber más hostias? No, no puede haber más hostias Sabemos que no puede haber más hostias Fruta infestada Y nos queda una cosa En algún sitio Aquí creo que ya habíamos sacado Imaginaos Ir así Por los sitios Por la vida Agachado Por lo visto El MF cae para el suelo Cae para abajo Lo tendré en cuenta Futuras circunstancias Vale, ahí está Entonces podemos Podemos hacer No podemos hacer esto ¿Qué cojones? Si no hay diluciones En el sweeping Si el sweeping es solo matar Bueno, pues ya está Se ha pasado a la primera Sin muertes 145 Y ahora vamos a sacarnos Un poco más De la quest Y tenemos 72 dólares Más en En evidencia Vamos a venir a este primero ¿Qué los tienes? 240 dólares Sigo sin poder entrar Sí, quiero venderte mierda Aparentemente una huella Dactilar Vale 17 dólares En este universo Vale Vamos a comprar 400 dólares Son bastantes Ya Si te pones un parche En el ojo Pierdes un 50% De precisión Pero Ganas más experiencia ¿Qué os parece eso? Vamos a comprar El goal Y vamos a ver Y aquí otra vez Vamos a ver Tenemos una Que es Llega más lejos Esto parece un poco O sea Esto podemos usarlo Para ir Esto nos va a ir marcando Vale Vamos a probar Sí Lo vamos a llevar En lugar de El MF Bueno Más gracioso Y queremos Queremos varias cosas Queremos Vale Dos Dos dólares Tengo que ponerme Trampas Ah vale Y tenemos mejor Vale Este solo es una carga Luego tenemos La epinefrina Que son tres cargas Y luego más curas Vale 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 ¿Esto cómo funciona exactamente? La activas De alguna forma Necesitamos Necesitamos La habilidad De poner trampas ¿Esto qué es? Estos son nuestras cosas Espera Tenemos también esto No podemos hacer nada Pero tenemos Algo Que no podemos pillar Tenemos Cosas que no puedo Permitirme ¿Puedo comprarme un casco? Y Me da para pillar Este Si vendo este Primero me parece 75 Y pasamos Al siguiente Revolver 7,15 A 14 Yes Ya tenemos El mejor Hasta que Podamos desbloquear Lo siguiente Mejor El mejor Revolver Por otro lado Porque Tampoco hay ninguna Necesidad De seguir usando Revolveres No podemos Comprarnos Cosas de estas Tampoco Pero suben Suben Eh Precisión Y eso Supongo Compramos Cuantas balas más Y nos piramos Creo que Me ha salido bien Esa Pues nada Vamos a hacer Otro sweeping De otra house Supongo O el scouting El scouting Osea El scouting No se Vale Vamos a hacer Un scouting Porque entiendo Que el scouting Es lo de Sacar Que bicho es Y seguimos Teniendo que matar Gente Así que No se Que munición Yo Ninguna Que munición Usas 357 Menos mal Vale Vamos a llevar La de plata Que es la que Parece más Vale Entonces ahora Tenemos este Y tenemos que ir De X en X Esto Me dice un montón De cosas Empezamos aquí Vale Vemos la forma Que tiene esto Esto son cadáveres Todo esto Es gente muerta Vale Este mapa Está Está potente Vale Entramos por aquí No De hecho Vamos a mirar Primero El exterior Centaculillos Cadáver Vamos a ver Que Que Críptido Lo mató Y Lo que no veo Es para donde ha salido La sangre Así que me imagino Que Para ninguna parte Vale Creo que vamos a encontrarnos Ahí Espectros Los espectros Usábamos Nitrato Aquí tenemos Estos Estos han venido Para acá No sé dónde estoy Pero creo que aquí Vamos Ectoplasma Ajá Sabía Sabía que encontraríamos Ectoplasma Vale Pues vamos a por esos espectros ¿Dónde estás? Suena muerto Un poco rara Cadáver Ya está muerto Y Para acá Tiene mucho sitio Así que tiene que estar Por aquí La muestra Está Hidras irregulares Sí que ha subido el daño Sí Sí que ha subido No he traído el cuchillo O sí Espera Ahora tenemos Una ¿Hay algo aquí? No Aquí hay dos cadáveres Y el signo está aquí Voy a estar al otro lado De esto ¿Dónde está el otro cadáver? Esta es la sala ¿No? ¿Qué marca? Espera Esto de aquí Es el otro cadáver Revolver Sí Si miro Esto otra vez De aquí Ah White point Found Ah Ah vale Pues nada Pues Ah vale Esto es que ya lo he hecho Que esto No lo entiendo Pero este de aquí está fuera Espera Espera Me ha dejado uno fuera Vamos a mirarlo de fuera Primero Me ha dejado algo Aquí arriba Vale Aquí está el cadáver este Entonces si miro El 5 Ese cadáver creo que es este He entrado No es este de aquí Es aquí Una pista Que nos lleva hasta aquí Y este Esta pista de aquí Nos va a llevar hasta un Vale Ah vale Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Si hubiese buscado Esto aquí al principio Era una X de estas Si lo hubiese encontrado Si lo hubiese buscado aquí Me habría marcado el signo aquí Y este me dice que Hay un signo Aquí al lado Vale Ya he entendido Cómo funciona el mapa Si miramos ahora Entonces Aquí Espera Vamos a ver Qué forma tiene esto Aquí Justo donde estoy Tenemos un tipo de sangre Tenemos un cadáver también Algo que ya está muerto Y su sangre va para allá Vale Vale Con una muñeca Y si miro ahora esto Seguro que ya está Ah pues no No, no No era el mismo Saca uno aquí Creo Sí Ahí están los cadáveres Pero el críptido Pero el críptido de este Ya está muerto Y creo que Se probablemente señalaría A la muñeca Que estaba al lado Vamos al exterior Lo que pongo por ahí Se nota la armadura también ¿Dónde estás? Puto, ven Detrás de mí Vale Los pasillos No son un buen sitio Para enfrentarte A los espectros estos Porque como pueden ir A través de las paredes Tengo la sensación De que la cámara Se ha quedado todavía rara Sí que Sí que mejoras rápido En este juego No, tú no Tú Mejoras rápido El daño y eso Es Es intenso me imagino Igual por aquí hay algo Pero Vamos a hacerlo del mapa Otra vez Que para eso lo llevo puesto Solo nos queda un Una cosa que sacar De todas formas Bien Y esto es puerta del exterior Vale, creo que ya hemos mirado Todos He venido por aquí Creo Vale, entonces es En el Segunda habitación Esta de aquí En esta habitación Tenemos que mirar En esta esquina de aquí Sacamos más fragmentos Que nos envían A la habitación Que está aquí Con la esquina esta Aquí No me tires cosas Por favor Y ya está Tenemos todos los signos Y entonces ahora Podemos Sacar lo que es Espectroplasma Y piedras Ponemos Esto Y esto Y entonces ahora Tenemos que encontrar El tipo De Sangre No es ninguno De estos No parece ninguno De estos Es direccional Este de aquí Vale Pues ya está Podemos Eh, misión completada Las de nivel 2 Las de nivel 3 Todavía Todavía Bueno, no sé Ahora igual Con el Con el Revolver nuevo Este igual Sería más fácil Pero Ya está Todavía no he probado La guillotina 85 dólares Solo Bueno Y 114 Claro Aquí te llevas más evidencias Estas cosas Más tu Yokami Ah, bueno Estas cuestas Está contando aquí Sus mierdas Que hay un poltergeist Detrás de todo Tatatán Tatín Tatatán Soy un scout No un cazador Es mentira No tengo ni idea De Sabes como Evocar Poltergeist Ni puta idea No puedo ayudarte Seguro que alguien te puede ayudar Sabes como Como Realizar Rituales de evocación No Pero seguro que alguien del bar Sabes como Realizar Sí Ah, ni puta idea Viste también ¿Tú? ¿Sabes algo de esto? Sí Llaman Lucky Kenny Porque sé De esas cosas Por algún motivo Vale Ah, espera Que tengo que ir ya contigo Vale Unas pocas horas después Vamos a aprender a Realizar un ritual Para sacar a A un satanás ¿Qué? I know, right? O sea ¿Tenemos que matar a juegos? Pero Esto hace falta Para el ritual No se parece mucho Al ver ¿Qué coño acaba de pasar? Ah, que por lo visto Por lo visto Ya sabíamos Que era eso Lo pongo en contra de la puerta Vamos a Vale Vale Hemos sacado Las siguientes Misiones Las más difíciles Vamos a vender Trozos Y comprarnos Un parásito Y comprarnos Un parásito Y comprarnos El La entrada De los parásitos Y supongo que Las de los Nephilim Nos sacamos Ah, todavía tengo que sacar Es verdad Necesito los 200 Lo que sí Tengo Tengo un skill point Vale Vamos a poner las trampas De comprarnos El hacer trampas El hacer trampas ¿Cuál era? Es Subterfugio Rapper Perdón Y luego tenemos Mejores Supongo No, esto Esto es Usar También Interesante Vale Pues 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 Uy, ¿y esto? Ah, no Vale Vamos a hacer alguna Vamos a hacer El sweeping De la house A ver A ver qué tal se nos da Y creo que es lo último Que vamos a hacer hoy Que ya va Que da Ya viene la hora Pero bueno Mi objetivo Es hacerme los dos bosses O tres bosses Que hay en el juego No sé Cuánto Tardaremos Porque En un par de horas Parece que Hemos Hecho la mitad del juego Pero me imagino Que luego viene un poco De grindeo Así que Igual son Tres o cuatro streams Vale Vamos a sacar esto primero Para ver rápidamente Tengo una furgoneta aquí Y tenemos Aquí cerca Aparentemente algo ¿Será aquí Estos cubos de basura? No Sí, era aquí Vale Pero luego tenemos otro cadáver Fuera también Aquí Y nos indica Algo por aquí La sangre viene Como en esta dirección Imagino que no estará Fuera Pero no lo sé O sea Igual indica aquí Nada más entrar Vale Lo que voy a hacer Va a ser Revisar esto Y con eso Vamos a sacar Lo que es No sacamos Lo que es Hagamos donde está Pero por donde está Me imagino que va a ser Un goal Ah pues no Pensaba que está en el pasillo Pero por donde he entrado Por aquí Por Es este pasillo ¿No? Lo que estoy Sí Casa más rara Chaval Eso pone Porque no sé Qué será lo que hay ahí Vaya por Dios No era nada No era aquí Es en la sala de al lado Este vuelve para atrás A ver Vale Es un goal Me cago Se lo he dado una vez Coño Cuchillo Cuchillo Ese no es Es este Ahí estamos Cortar culitos de De goal Vale De hecho Este pasillo Es esto Así que aquí Es donde tenemos Ahí está No Venid de aquí Venid de aquí Bueno Si las mato De Un tiro Pero Ha estado bien Ha estado Buena trampa de fuego Eso por curiosidad Esto Esto no me marca Así me marca Uno Dos Tres Ahí Cinco Vale El mapa no es suficiente Para todo entonces Pero bueno Si te indica Dónde están Todos los cadáveres Supongo que con eso Puedes sacarlo Que haga falta Son dos Hay que me he parido Incluso con balas No apropiadas Terreborder Vale Vamos a curarnos Porque El huevo destrozó Vale La mitad de la vida Fuera Eh Pero eso ¿Dónde ha sido? ¿Ha sido hasta aquí? Ha sido esto Aquí tenemos estos huesos Vale Pero este El bicho Sería ese Dos 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 Tien pies esos Y luego aparte Tendría Supongo el Sería la La que ya tenemos Tienes Sodio Sodio Tronco Bueno Al menos le he dado Para si te daño Eso sí Joder Joder chaval La cantidad de balas Que gasto con esta mierda ¿Vienes? Vale Madre de Dios No tiene ningún sentido No curarse Por lo que entiendo Bueno Sí Tiene sentido En tanto que tienes que pagar Por la cura después Creo Cuanto más has gastado Más Porque lo tienes que reponer Pero Es bastante barato Así que Esto es fuera ¿No? Sí Eh ¿Dónde era? Vale Esto es Esto es el sitio Vemos La puerta De fuera Se ha ido Con La raíz Gracias Bienvenidos Andamos Cazando Fantasmas Un poco No he sacado Lo que quería Estamos Estamos Viendo Si 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 Descubrimos Que es Que es Lo que habita En esta Gracias Por el resub Sefi Bienvenidos De nuevo Al nido Eh Estamos Jugando A Hellsign Es como Fasmofobia Pero en Isométrico Y con Pistolas Prácticamente El mismo Juego Vamos A ver No sé Ese aquí Me he equivocado De sala Es esta otra Son dos salas Ligeramente Distintas Estoy usando Un mapa De un hombre Muerto Que me da Pistas Sobre como Sobre donde Hay Hay otras Pistas Vale Podría usar Otros sistemas Podría usar La linterna Del semen Podría usar Otras cosas Pero Es este El que estamos Usando Y Me ha dicho Que de esta sala Si vengo A esta esquina Va a estar aquí Lo que estoy buscando Y esta es Fruta infestada Necesitamos Encontrar dos cosas más Es un cadáver aquí Que no nos dice nada Pero Tenemos Al lado de esto Algo Que Debe ser una pista Que nos va a llevar Al siguiente lado Fragmentos Que nos van a llevar Fuera A tomar por el culo Me imagino Que el cadáver Que hay fuera Aquí Nos marcaría También en esa dirección ¿Dónde estás? No, tú no eres O sea, tú eres un cadáver Pero no es el cadáver Que busco Hay que haber Unos huesos por aquí Supongo Igual sí Si que es Este no nos sirve De nada Examinarlo Era esta esquina Hay que ser por aquí En algún sitio De por aquí Pero no sé No sé dónde está La esquina Propiamente dicha Que le gusta Al juego Supongo que será Será aquí Si no igual Tenemos que ir a por el MF O esas cosas Por cierto En este juego Hemos descubierto Que el MF Lo tienes que poner A ras de suelo Que es donde Se esconden los fantasmas Para Si juega Esa Fasmo Y eso Pues ya lo sabéis Vale, por ahí no puedo ir Pues Miraremos Supongo que puedo seguir buscando O puedo pasarlo Con el MF Sabiendo Sabiendo lo que sé Ahora Pero tenemos Dos pistas más Así que Una de ellas No la puedo sacar Con esto Ah, sí la puedo sacar Esa ahí arriba Tío, pues no sé Esto está un poco De la mano No sé dónde cojones Se pone que es Pero bueno Tengo un poco de casa Que investigar todavía Así que sacamos nuestro revolver Nada más miedo este juego Nah Es un juego Más de acción Un goal Toma Además en este juego Una cosa que puedes hacer Es coger un cuchillo Y cortar Trocitos de Trocitos de goal Cortas ahí la picha Y ahí tienes Goal meat Parásitos Oye Se me mata Esto también puedes cortar Muy rico Los pinchos de parásito Eh Es esta Creo que sí Creo que es esta sala Ahí está Entonces esto nos manda A la sala de al lado Donde ya ha estado Pero Ahí cerca Hay otro cadáver fuera Que probablemente Nos podría haber guiado A este Como veis aquí Ya ha limpiado Había un goal También en esta sala Y aquí tenemos Nada Y aquí tenemos Nada No estoy mirando En el sitio que es De la sala No en esta esquina Es un poco más centrado Aquí El libro Aquí me parió Vale Vamos a ver Sabemos dónde Sabemos qué dos salas son Vamos a ver Esto parece el final Muy bien Tenemos distintos tipos de munición A distintas cosas Vale Hemos matado todo Distintos bichos Requieren Uy Me he equivocado Distintos Bichos requieren Distintas municiones Y cosas así Tenemos aquí toda una Una similopedia De estas Y vamos desbloqueando Información Sobre estas cosas Ah Mira Esto nos dice Que podemos ponerle Estepos a los goals Para que dejen de De dar por culo Ah Y estos también Los podemos Los podemos colocar Y estos Esto no sé Pero Si esto simplemente dice Que usemos balas de plata Que ya estamos usando Vale Pues vamos Vamos a por el resto de evidencia Simplemente porque Nos pagan por ella O sea podemos vender A un tipo siniestro Lo que no recuerdo Es donde teníamos la furgoneta Vamos aparcado Vaya Voy a quitarme el mapa Y vamos a cambiarlo por MF Y el micrófono El micrófono direccional No sirve de nada En este sitio Vamos a ver Vamos a ponernos Las dos cosas Tengamos el micrófono Vale Aquí no Aquí no podemos usarlo De todas formas Micrófono Vamos a ver No va a ser A ver Donde nos marca el MF Puede ser ¿Veis? Así es como se pasa El MF Es aquí Ahí está Sangre Si tenéis sangre De tipo 3A Sea lo que sea eso Pues es una evidencia De que hay fantasmas En vuestra casa Y el otro Sabemos que es En esta sala De por aquí En algún sitio De esta sala Espérate no Tenemos otra puerta aquí No, no era esta sala De hecho Vamos a ir con el micro Me equivocaba esa La sala del lado Ah, no, no, no Era esta Ah, igual por eso No lo encontraba Porque estaba mirando La zona que no era ¿Está aquí? Vale, pues ya está Y normalmente Bueno, dependiendo De la misión Pues tienes que colocar Aquí evidencias Para saber Qué bicho es Y entonces Luego tienes que Sacarlo de aquí Ahí puede ser Un avansi O puede ser Esto Luego puedes marcar Cositas Esto no sé Para qué sirve Porádic transfusio Imagino que esto Esto será Para hacer el ritual De invocar Un poltergeist Que son Son los jefes Pero eso todavía No hemos llegado Los ruidos de Esto Ya, pero No es tanto Como preguntarle A un fantasma A ver si está ahí Que te responda Es más intensito Vale, pues Hemos hecho todo Nos hemos llevado Un montón De chatarra Que no sé No se ve aquí Pero bueno Y casi Vale, pues El nivel 3 También superado Misiones de nivel 1, 2 y 3 Fáciles Hay 10 niveles Creo Recuperamos un poco Bueno, no sé No sé porque aquí Las trampas Pagamos por ellas Pero no se reponen Tengo que pagarlas después Lo mismo que la munición Así que esto No lo entiendo muy bien Y Vale Hemos matado Todos los bichos Entonces ahora Podemos venir aquí Al bar Vale Y podemos Venir a este pavo Por ejemplo Y a este pavo Le podemos vender Toda la mierda Esta que hemos Que hemos sacado aquí La vendemos Y podemos comprarles 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 información Sobre otros bichos A este No podemos comprarle nada Esta Es la quest Nos está contando aquí Sus mierdas La quest Del juego La trama del juego Es muy sosa El juego tiene traducción al español Es bastante mala Así que Vale Simplemente tenemos que Traerle cuatro Cuatro cosas De una misión veterana Que son estas Bueno esta igual no Las hunting son Son mal asunto Creo que son estas Que tienen Cinco Esto Aquí que se ve encima de mi No se donde se ve Que sea veterano Pero Lo que vamos a hacer Es venir aquí Y vamos a pagarle a este Sus doscientos pavos Y entonces Ahora deberíamos Tener acceso a estas cosas También en algún momento Igual tengo que salir y entrar Ya está Entonces ahora tenemos Equipo avanzado Y entonces ahora Podemos gastarnos Un montón de pasta En comprarnos estas cosas Esto no tengo Dinero todavía Muy bien Nos llamamos Top Gun Por cierto Si veis que pone Top Gun Aquí es el nombre Del personaje Puedo comprarnos El casco De El casco de Riot O las botas militares Tenemos las botas De montaña Ya Pero Esto mejora bastante Y luego tengo un montón De cosas aquí Que no puedo usar todavía Porque soy un poco inútil Esto mejora más De golpe Todos estos que no puedo usar Es porque Estas son resistencias específicas A cosas específicas Más rango de visión Será el cono Ese que tenemos Pero son cosas que no puedo llevar todavía Porque no tengo la skill Pero bueno Por el momento Supongo que podemos Mejorar esto Y vender este Por 15 dólares Yes Y nos da para No nos da para comprar las botas Pero si vendemos esto Tampoco nos da Muy bien Y bueno También tenemos Trampas nuevas Proyectores De luz ultravioleta Que sirven como trampas Y MP Y otras cosas Me está Me está molando el juego Parece que tiene Cosas Hay bastantes Lo que hay es un montón de Bichos morraya Lo que Lo que no hay tanto son Son bosses Parece que solo hay tres Y solo hay dos mapas Ahora mismo en el juego Está la casa Y el bosque Y el bosque funciona mal Para capturar Así que estoy jugando Todo el rato en la casa Pero bueno Mola Mola Podemos Comprar mejores Revólveres Supongo que Las escopetas Probablemente Molen O las metralladoras Supongo que Quiero desbloquearlas También Para poder usarlas En condiciones Toda la munición Cuesta lo mismo Entre comillas Gastas dos dólares Y repones Pero Cada tipo de munición Tiene Tiene el número De De balas Distinto O sea Comprar Balas de 9 milímetros Gastas dos dólares Compras 200 La munición de revólver Gastas Dos dólares Compras 50 Pero hace más daño Cada disparo También Así que Supongo que se equilibra Así Que realmente es un poco A ver Probablemente Usar Ametalladoras Sea mejor Siempre Bueno No sé No sé Por lo visto La escopeta Funciona mejor En tu cara Así que Igual 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 depende Del enemigo Quieres usar Un arma U otra Porque igual Hay enemigos Por ejemplo Los parásitos Estos que disparan Si te salen Dentro de una sala Puedes dispararse Desde la puerta Entonces igual Con una escopeta Es un poco Mala cosa Pero bueno Por el momento Vamos a dejarlo aquí Y Y nada Sigo Puedo fabricar vendas Ah no Esto es lo que Tengo almacenado Vale Ah vale Si esto es basura Que tengo almacenada Esto no tiene nada que ver Y No tengo skills Que sacar Antes de esto Y nada Pues ya está Vale Pues ¿Por qué hay dos Storages De estos distintos? Ah claro Porque en la mesa De crafteo Tiene sentido Que se abra Muy bien No sé Tiene la interfaz Un poco Un poco rara El juego A ver Pero bueno Vale Lo vamos a dejar aquí Al señor Y en el siguiente El siguiente día Buscaremos alguna De nivel 4 Y cosas de esas Van Cambiando Todo el rato Si esperas un rato Pues algunas de las misiones Que hay Cambian por otras Salen otros Scouting Y otras cosas Pero el juego Me ha molado Bastante